migrantes en Europa, Asia y Oceanía, Esteban Melo. Aunque la mayor parte tienen un ámbito técnico, como por ejemplo las disposiciones que se refieren a los términos para presentar las impugnaciones, la competencia de los órganos electorales para resolver reclamos, objeciones, impugnaciones, y se aumenta por ejemplo las correcciones. De igual manera, se le concede al presidente del organismo electoral el poder tomar y resolver temas administrativos. Pediría por favor en la intervención a quienes están en barras altas que es importante podernos escuchar todos. Saben, nuestros jubilados que tienen el apoyo de la bancada del movimiento Alianza País. Se le concede, como decía, al presidente del consejo el poder resolver temas administrativos. Lo que brinda mayor celeridad al manejo de la institución. Jornadas especiales de votación para los funcionarios y fortalecimiento de la investigación y capacitación y promoción político-electoral. En caso de empate, por ejemplo, de los resultados entre un hombre y una mujer, se prefiere a la mujer, entre otros aspectos. De igual manera, con esta reforma se establece en la ley lo que se aprobó en las enmiendas constitucionales. Y recordar, compañeros legisladores, que todos los presentes, al igual que en la anterior legislatura, todos son representantes del pueblo ecuatoriano y por lo tanto gozan de legitimidad, como establece la Constitución de la República, para poder modificarla. Una cosa es que no estén apoyando dichas enmiendas y otra cosa es que esa gran mayoría que dio el pueblo ecuatoriano no sea legítima. Estas enmiendas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015 están relacionadas con la libre postulación, la edad para acceder a la presidencia y vicepresidencia de la República y las consultas populares a nivel local, convocadas por los gobiernos autónomos descentralizados, sean sobre asuntos de su competencia. En este aspecto, quiero referirme a tres temas claves. El primero, a la propuesta de disminución de legisladores. Esta propuesta puede ser llamativa, pero lo que termina significando es que se reduciría el nivel de representación de los ecuatorianos aquí, en la Asamblea Nacional. Imagínense, ante una propuesta que decía de eliminar o de dejar solo 50 legisladores, si nos fijamos en los resultados, en esta Cámara, en este momento, solo habría representación del movimiento Alianza País, algo que evidentemente no mostraría la diversidad de pensamiento del pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el segundo aspecto al que quiero hacer referencia es que la Constitución establece cómo se conforma la Asamblea Nacional. El artículo 118 y el tercer aspecto tiene que ver con evidenciar una vez más que las enmiendas de la Constitución fueron aprobadas hace más de 20 meses. Por ende, no se puede ahora pretender que las enmiendas sean retroactivas o con un objetivo de prohibir la participación de una persona. Quizás una de las reformas más importantes es la eliminación de las juntas intermedias de escrutinios. En su lugar, se establece toda una sección en la que se incluye el Sistema Nacional de Escrutinios, con lo que se norma de mejor manera el escrutinio en las juntas provinciales, territoriales o del exterior. Además, se arranca a partir de las 5 de la tarde y no a las 21 horas, como se dispone en la actual ley. También se establece cuando una acta puede ser declarada suspensa, con lo que se evitan show mediáticos y que las fuerzas políticas no acepten los resultados. De esta manera podemos fortalecer la institucionalidad, respetando evidentemente los resultados electorales. En la propuesta de reforma se norma de mejor manera la votación en el exterior, pero hay algunas observaciones. No se reconoce la condición a nuestros ciudadanos migrantes. Como representante, tengo que defender los derechos de los migrantes, también los derechos de participación política, puesto que se establece un trámite diferente, el cual no vincula de manera equitativa a nuestros migrantes con los representantes de la provincia, debiéndose seguir la misma regla de representación, un representante por cada 200 mil habitantes, una fracción que supere y uno más por la fracción que supere los 150 mil habitantes. En este caso, las circunscripciones del exterior deberían ser los empadronados. En el artículo 10, que modifique el artículo 51 del Código, se dice que se puede establecer por causas de fuerza mayor, un horario diferente en las circunscripciones del exterior. Esto es inadecuado, puesto que las condiciones de fuerza mayor pueden presentarse en cualquier parte del territorio nacional. Además, podría prestarse para cálculos políticos. El horario debe corresponder al mismo del Ecuador, pero con los correspondientes cambios de hora en el lugar. En el artículo 15 se modifica el artículo 81 de la actual ley. Es correcto que las oficinas consulares difundan la convocatoria, pero al ser instancias del Ejecutivo y no del Consejo Nacional Electoral, se corre el riesgo que se preste a la promoción de ciertas candidaturas, por lo que habría que establecer una sanción a quienes incurran en este comportamiento. El artículo 44, que modifica el artículo 225 en el último inciso, se permite que abran las puertas y que se abran cuentas en el exterior. Se extiende y se entiende que es para la campaña en el exterior, pero en este caso se deben especificar adicionalmente los valores y que deben de ajustarse a la realidad de esas circunscripciones en el exterior. Un tema clave es el tratado en el artículo 16, que modifica el 93 del Código relacionado con la obligatoriedad para que todos los candidatos puedan pedir licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral, lo que busca mayor justicia y competencia electoral, que debe ser materia de control y de reglamentación, por parte de la autoridad electoral. Pero quiero advertir de serios problemas que podríamos estar teniendo en la gobernabilidad. ¿Qué pasaría si el presidente y el vicepresidente se presentasen como candidatos a la reelección? ¿Asume el presidente de la Asamblea? ¿Y si éste a la vez es candidato? ¿Qué sucede si estas autoridades también se presentan? ¿Y si quien asume como parte de la Asamblea es adversario político? ¿Qué pasaría si pertenece a un partido opositor? ¿Qué se ha solucionado? ¿Qué puede pasar si en una alcaldía, tanto el alcalde como los vicealcaldes, son candidatos o si lo mismo pasa en la prefectura? ¿Se podrán candidatizar? Cuidado que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. Por otro lado, en el artículo 32, que modifique el 167, se norma respecto al fallecimiento del candidato triunfador antes de posesionarse. Se lo hace y que los cuerpos colegiados y alcaldías puedan nombrar al nuevo alcalde. Pero, ¿por qué no hacerla general? ¿Por qué no lo hacemos también en el caso de las prefecturas, incluso del presidente y vicepresidente de la República para no dejar un vacío en la ley? Estas son mis observaciones. Espero que sean acogidas. Muchísimas gracias.